Hoy les voy a enseñar la volea de revés a la reja. Bien, ¿cuándo vamos a jugar la bola a la reja? Tenemos que elegir la bola. No podemos tirar todas las bolas a la reja porque es muy difícil. Con una bola a favor, que la podamos enviar ahí, que no venga muy fuerte, que no venga muy baja. ¿Y por qué? Muchas veces, para cambiar el ritmo, a veces nuestros contrincantes se quedan atrás, defendiendo y defienden muy bien, entonces no sé qué hacer, nos tiran mucho por abajo. Entonces, en vez de seguirle jugando al fondo, tirar a la reja, que el rebote es irregular y la mayoría de las veces la bola sale muy mal y tenemos mucha chance de ganar el punto. Estamos en la zona de ataque, posición de espera en la volea. Cuando viene la bola, lo que hago es giro hombros, no llevo la pala atrás, lo giro aquí, ajusto hacia adelante con el pie derecho, pego por delante y termino. Intentemos ir a buscar la bola, ir a buscarla por delante y acompañarla con la mano para darle la terminación apuntando a la reja o cruzado. Voy a buscar y la llevo hacia la reja, la llevo hacia la reja. Por delante, por delante y la busco. La busco y la llevo con la mano bien cruzada. Fíjense que nunca lo bajo el golpe, siempre es hacia adelante y en dirección a la reja. Fíjense que no es una volea muy fuerte porque no tengo ángulo y se me cava la pista. Bien, acá tenemos a Uri que está haciendo la volea de revés a la reja. Fíjense como tiene mucha movilidad, arma corto y la lleva con la mano. Gracias Uri, esto ha sido todo por hoy desde Clumas Paddle, aquí en Acción.